¡Holi! Me llamo Lorena y vamos a ver cómo utilizar la aplicación de Canva para crear nuestras tarjetas de boda o de lo que queramos. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir internet y en el cuadro de búsqueda vamos a escribir Canva. Seleccionamos la página oficial, cerramos cositas y bueno, aquí tenemos un poquito de todo de lo que podemos hacer. Tenemos desde publicaciones para Instagram u otras aplicaciones como para crear logos, currículum o lo que sea. A nosotros nos interesan las impresiones. Dentro de estas vamos a ver que en Popular tenemos también un montón de cosas. Tenemos invitaciones, póster, camisetas, de todo. Pero vamos a ir a la que más nos encaja. En este caso va a ser la postal. Pinchamos y se nos crea un documento en blanco. A la izquierda podemos ver una pestañita que se llama Subidos. Ahí le vamos a dar a Subir archivos y vamos a insertar el JPG que nos hemos descargado. En este caso mi ordenador no está grabando la ventana donde estoy buscando el JPG, pero ahí vamos a ver cómo se carga. Una vez cargado pinchamos y con los puntitos que tenemos en las esquinas lo hacemos grande hasta que nos llegue a los bordes. Una vez tenemos esto, debajo de Subidos, damos a Texto y nos da unas combinaciones de tipografías que nos pueden gustar. Aquí vamos a buscar la que más nos encaje o más nos guste o lo que sea. En este caso pues yo he seleccionado esta por ejemplo. Aquí nos aparecen dos tipografías, una encima y otra debajo. Incluimos el texto que queramos seleccionando el cuadrito donde se encaja cada tipografía. Escribimos los nombres o lo que queramos y con doble clic o seleccionando el texto podemos ver que en la parte superior de la ventana nos aparece tipografía, el tamaño, colores y otras cosas. Si pulsamos en la tipografía nos va a llevar a las tipografías que tenemos. Las que aparecen con una corona son de pagar, pero las que aparecen sin corona son gratis. Entonces estas podemos utilizar la que queramos. En este caso, bueno, pues he seleccionado esta. Y para la parte de arriba voy a seleccionar otra diferente, algo más sobrio. Por ejemplo, esta. Con el texto seleccionado podemos hacer más grande o más pequeño el texto. En este caso los nombres los voy a poner más grandes y el subtexto más pequeñito. Si no nos gusta cómo queda la tipografía podemos volver a dar doble clic para seleccionar el texto y cambiar. Hay cientos de combinaciones que nos pueden gustar, pero bueno, yo me quedo con esta. Vale, una vez tenemos nuestro diseño ya terminado, vamos a pulsar en los tres puntitos que hay arriba a la derecha y pulsamos en descargar. Vale, nos ofrece varios tipos de archivo. En PNG, en JPG, todo esto son imágenes. Pero yo os recomiendo que si va a ser para imprimir, seleccionéis PDF para impresión. Posiblemente en la imprenta nos pidan el archivo con marcas de corte y sangrado. ¿Qué es esto? Pues son unas marquitas que se añaden en las esquinas de nuestro documento que serán una guía para la persona que va a imprimir para que nos lo recorte. Vamos a descargar. Y así es como nos va a quedar. CAMBA nos ofrece imprimirnos nuestras tarjetas de manera profesional. Pero bueno, nosotros vamos a imprimir en la imprenta de nuestro barrio. Pues bien, ya tenemos aquí nuestro archivo descargado con sus marcas de corte y listo para llevar imprenta. Espero que os haya servido de ayuda al vídeo de hoy y que creéis muchas cositas bonitas. Un beso.